Hola, qué gusto que ya están de regreso aquí en nuestra sección Entrevista con el Experto y el Especialista. Hoy nos acompaña nuevamente la doctora Carla Saray Basurto Gutiérrez, quien recientemente ha recibido la distinción de pertenecer al Sistema Nacional de Investigación. Doctora Carla, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias por la invitación, maestra, y pues aquí estamos. Nosotros estamos muy felices porque justamente el tema que hoy nos compete es un tema muy apasionante para ti, supongo yo, es cómo la investigación está relacionada o vinculada a nuestra vida cotidiana. Así que me gustaría empezar con una pregunta base, sencilla, que quizás ya lo hemos platicado en los segmentos anteriores, pero yo quisiera que tú, como referente en la investigación, nos pudieras decir qué es esto de la investigación científica, qué significa, qué es para nosotros. Bueno, déjame te comparto una pequeña presentación que hice para que podamos entender un poquito mejor el concepto. Aquí tengo, pues, la investigación en la vida cotidiana. Como tú mencionaste, pues, ¿qué es la investigación? La investigación es el proceso por el cual buscamos la solución a un problema o la respuesta a algo que desconocemos de forma sistemática. En este sentido, la investigación es el fruto de la curiosidad del ser humano, de la necesidad de conocer y explicar la naturaleza, el porqué de las cosas. Ok, en ese sentido, entonces, estamos partiendo de que hay una curiosidad, ¿verdad? Hay algo que necesitamos satisfacer. ¿Por qué es tan importante, entonces, la investigación? Pues, es muy importante porque nos ayuda a generar conocimiento, a generar innovación, a tener una mejor calidad de vida, porque nos ayuda a pensar cómo hacer nuestro trabajo y nos da, aparte, pues, tienes un beneficio a título individual y, pues, sobre todas las cosas, la importancia es el crear soluciones, no solo para uno, sino para las personas en general. ¿Podríamos decir, entonces, que el impacto de la investigación científica es precisamente ese generar soluciones para nuestra vida cotidiana? Claro, parte de este impacto es el desarrollar a la sociedad. Como te mencionaba, que la sociedad tenga una mejor calidad de vida, que se pueda combatir la desinformación. Tú viste hoy en día que muchos hablaban en contra o a favor de una vacuna y podíamos ver la desinformación que había, pues, en nuestra sociedad respecto a lo que son las vacunas. La investigación también nos ayuda a comprender, a predecir algunos fenómenos o a tomar decisiones. En el campo administrativo, que es el área en el que estamos laborando nosotros, pues, nos hace tomar decisiones más sabias, más conscientes de los resultados que vamos a obtener con esta decisión. Y, pues, estimula nuestro pensamiento crítico. Empezamos a ver qué información es buena, es útil, y, pues, qué información, pues, no vale la pena, pues, ni usar nuestro tiempo para leerlo. Las famosas fake news, ¿no? Algo así, me refiero. Qué interesante lo que nos acabas de compartir, porque quiere decir que, entonces, que en nuestra vida cotidiana hemos estado sujetos a estos procesos de investigación y tal vez no los habíamos hecho conscientes. Ahora que tenemos una definición como tal, que sabemos que responde a necesidades, que responde también a impulsos de curiosidad, ¿cómo podríamos definir este proceso de la investigación? ¿Cuáles serían estos pasos? Porque de pronto a lo mejor quiero yo pensar que el método científico, pues, es sistemático, ¿no? Y tiene que ser así porque si no lo haces de una manera sistemática, no vas a lograr esas conclusiones, esos resultados. ¿Cuáles serían, entonces, estos pasos de este proceso para que quienes nos están viendo en casa se sienten o se sientan motivados a llevar a cabo investigaciones cortas o investigaciones profundas? Mira, la realidad es que el proceso de la investigación es muy simple. Empezamos con un problema. ¿Qué es eso que me está molestando? ¿Qué necesito saber más para poder mejorar? Cuando yo ya identifiqué el problema que quiero resolver, digamos que un problema cotidiano puede ser, quiero comprar un carro. ¿Qué voy a hacer? Me voy al paso número 2, que es el marco de referencia. Voy a empezar a investigar toda la información sobre los carros, las agencias, las marcas, qué me están dando, qué esto. Entonces, de ahí, ¿qué metodología voy a usar para, a lo mejor, eliminar este carro o no? Porque, pues, se pasa de mi presupuesto. Entonces, ¿qué metodología voy a usar? De ahí sigue, también se puede hacer el análisis de caso y la estrategia de intervención. ¿Cómo voy a llegar, no, a este lugar? ¿Cómo voy a hacer la intervención? ¿Qué conclusiones voy a dar? Entonces, el proceso es muy simple. Es investigar, buscar mi marco de referencia, mi metodología y poder hacer ya sea el análisis de caso o la estrategia de intervención que me va a ayudar a hacer mis conclusiones. Podríamos decir que este marco de referencia es como buscar en dónde estoy parada y qué experiencias, qué conocimientos han tenido otros al momento, por ejemplo, el que mencionas ahorita de comprar un carro, ¿no? Entonces, puede ser que yo investigue directamente en las agencias o que incluso le pregunte a alguien que ya tiene un auto del que yo quiero comprar, del que me interesa. Oye, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Te salió bien el motor? ¿Cada cuándo le tienes que cambiar las refacciones? ¿Te ha pasado algún accidente? ¿Cómo has sentido tú el sistema de seguridad que dicen que tiene? O sea, es estar de alguna manera, tener los elementos y la certidumbre de que alguien más ya pasó por ese camino y ya tiene respuestas a ciertas preguntas, pero no necesariamente a la que yo tengo, ¿cierto? Así es. Investigar es obtener toda esta información que me ayuda a tomar una mejor decisión. Ok, perdón, adelante. No, es empaparme de todas las opciones que tengo para poder tomar la mejor decisión. Si me dicen, ¿sabes qué? Quizás yo no te puedo ayudar, pero ve con esta persona y pregúntale cómo fue su experiencia con este carro, cómo fue su experiencia haciendo esto. Entonces, este conocimiento que yo voy adquiriendo, pues me ayuda a poder tomar mejores decisiones. Ok. Esta parte también veíamos ahí que el segundo paso es como definir la metodología. Entonces, entiendo que hay diferentes metodologías, ¿no? Y está la experimental y la no experimental. ¿Cómo podríamos aterrizar algo de esto aquí en los escenarios de casa o en una microempresa? ¿Qué podríamos decir? No es tanto. A veces pensamos que, pues, para hacer investigación necesito tener a lo mejor mucha preparación o haber estudiado mucho. Pero la realidad es que no. La realidad es que todos podemos hacer la investigación. ¿Qué metodología usar? Pues hay metodologías cuantitativas, pues, que a lo mejor van a requerir un poquito más de el tener que leer, del tener que buscar, de saber qué pasos debo seguir y a lo mejor buscar algún experto, ¿no? Que me ayude a poder analizar estos datos. Pero a la vez también hay metodologías cualitativas. Estas metodologías son, de alguna forma, me ayudan a profundizar en el problema por medio de entrevistas. ¿Y cómo analizo estas entrevistas? Pues, muy fácil, buscando los patrones. ¿Cuáles son las palabras más repetidas por estas personas? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente me está diciendo? A veces hay hasta investigación cualitativa que se hace por medio de fotos. ¿Qué es lo que estoy viendo en estas fotos? ¿Qué me están diciendo estas fotos? A veces es un ejemplo. Por ejemplo, investigación cualitativa es la voz por medio de la foto. Entonces, aquí tú le pides a las personas que me digan cómo se sienten por medio de una foto. Entonces, ellos empiezan a buscar estas fotografías y las muestran. Entonces, yo puedo identificar, bueno, la mayoría de ellos me mostraron fotografías con un sol. Entonces, yo ahí empiezo a lanzar. No es que yo voy a inventar, no, ¿por qué? Sino de ellos mismos voy a preguntar, ¿por qué hay un sol en sus fotografías? O, ¿por qué hay ciertos elementos que estoy viendo que son repetitivos en todas las fotografías? Entonces, hacer investigación, pues, hay una infinidad de metodologías. Es solo encontrar la que va a ser más útil para el trabajo. Estaba pensando ahorita que explicabas estas metodologías que de manera intuitiva, como que el ser humano por naturaleza se dirige a la cualitativa, ¿no? Como que estamos más familiarizados con esto de la entrevista, con esto de la observación, con esto de intervenir pequeños grupos y estar ahí atentos a ver qué está pasando. Pero quizás no le hemos llamado investigación y por eso cuando alguien nos dice, hay que investigar, nos aterra o nos invitan a participar en algún proyecto de investigación y decimos, no, tesis, no, por favor, no. O sea, como que se ha perdido esta oportunidad de vincular nuestro actuar cotidiano con estas metodologías de investigación que lo que buscan es ofrecer soluciones, ¿cierto? Sí, solo hay que pensar un poquito. Cuando nacimos, aprendimos por medio de la observación, copiamos patrones. Entonces, por naturaleza, quizás como tú lo mencionas, tenemos más tendencia o podemos hacer este tipo de investigación de una mejor manera. Y sí, o sea, no tenemos por qué tener miedo. Hoy en día hay tanta información que es imposible decir, no sé, o es que no hay información porque no es cierto. Hasta en YouTube, en caricaturas o con figuritas te lo están explicando. Entonces, es simplemente que nuestra curiosidad nos mueva a buscar esta información. Despertar esa curiosidad, ¿no? Buscar resolver ese problema que está ahí y decir, armarnos de valor. Decir, bueno, ahora sí, yo lo voy a encontrar. Nadie en mi familia ha encontrado la solución a este problema, pero yo lo voy a hacer. Así es. Muy bien. Pues, qué interesante todo esto del proceso de investigación. Estamos viendo que es, pues, relativamente sencillo encontrar ese problema, identificarlo, plantearnos esta pregunta de qué quiero resolver. Después plantearnos por ahí una hipótesis, ¿no? Yo pienso que esto va por aquí y luego llevar a cabo estas confirmaciones para decir, sí, después de llevar a cabo mi proceso de investigación, confirmo que lo que yo pensaba es correcto o lo que yo pensaba no es correcto. Y al final, algunas personas se sienten frustradas porque se inicia toda la investigación y resultó que mi hipótesis no es cierta. Yo he tenido muchos casos así en el doctorado, me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso de los pastores, cuando hacemos investigación con los pastores, los pastores tienen, hacen investigaciones muy precisas, ¿no?, basadas, pues, en creencias. Entonces, al momento de que hacemos la investigación, pues, descubrimos cosas completamente diferentes que quizás no les hemos puesto atención y esto, este nuevo conocimiento, pues, ayuda en gran manera a los pastores a dirigir de forma, bueno, de una forma más efectiva sus iglesias. Por ejemplo, en nuestras investigaciones hemos encontrado que hay un gran impacto en la satisfacción de los miembros cuando los programas están bien preparados. Y quizás es algo que sabemos, ¿no?, que, pues, mientras más preparado el programa, pues, más nos va a gustar. Pero a veces necesitamos pasar por este proceso de haber leído, de haber buscado información, de haberle preguntado a las personas qué opinas para poder nosotros entender, ¿no?, definitivamente está haciendo un impacto en los miembros de mi iglesia. Claro, y quedarnos con ese sabor de boca que tú comentas, es un nuevo conocimiento y lo debo abrazar como tal y no, ay, no puede ser, todos estos dos años invertidos no sirvieron para nada, lo que yo pensaba no es cierto, sino al contrario. O sea, ya, como decía Edison, ¿no?, o sea, encontrar 999 formas de cómo no hacer lo que quiero hacer. Entonces, bueno, seguimos adelante. Antes quisiera mandar unos saludos a Berta, que nos está viendo desde Monterrey. Gracias, Berta. También saludos para Leti y también para Nati y Didi Guzmán, que les mando un gran saludo también porque constantemente están ellos aquí sintonizando nuestro programa. Doctora, hablamos ya del proceso, de las implicaciones, estamos platicando también sobre esta importancia que tiene llegar a ser un investigador. Y hoy por hoy en México tenemos una condecoración, por llamarlo de alguna manera, una distinción y se llama Sistema Nacional de Investigadores. No cualquiera puede pertenecer a este sistema. ¿Podrías platicarnos por qué es tan importante o relevante para los investigadores formar parte de este Sistema Nacional de Investigación? Bueno, pues primero el Sistema Nacional de Investigación se crea en México desde 1984. fue una decisión por parte de la federación, entonces se crea este sistema. Como tú mencionas, pues ¿a qué se refiere? El propósito es para producir más conocimiento científico y tecnológico en México. Es promover estas actividades de investigación, pero que de alguna forma tengan calidad, tengan un buen desempeño y una buena eficiencia. Lo que hace este reconocimiento es que te evalúa a ti como investigador, evalúa tus investigaciones y ellos pueden, tienen una serie de requisitos donde te dicen, bueno, tu investigación es de calidad. Entonces, por consiguiente, te otorgamos esta distinción. ¿Cuántos niveles hay en este Sistema Nacional de Investigación? En este momento y precisamente esta semana, el CONACYD está lanzando una nueva propuesta al Sistema Nacional de Investigación. Hoy en día hay cuatro, que tenemos el candidato a investigador, tenemos al SNI 1, al SNI 2 y el SNI 3. Oye, la propuesta es quitar este candidato de investigación, entonces solamente quedarían tres niveles para la investigación. Y es importante reconocer que una de las peleas ahorita que hay en el CONACYD es porque parece que este reconocimiento pues se va a dar a todas las personas que apliquen y que estén dentro de un, de un tipo de investigación. Ellos ahora están diciendo qué tipo de investigación va a ser aceptada. Entonces, si, si tu investigación está dentro de esos parámetros que están pidiendo, pues puede ser parte de este sistema de investigación. Muy bien. Entonces, estamos prácticamente hoy en día, en este momento, cuatro niveles. Y de esos cuatro niveles, obviamente, tú ya estás en el SNI 1. Es decir, ya pasaste el candidato y ahora estás reconocida como SNI 1. Y el camino, obviamente, en esta ruta de la investigación, pues es llegar al SNI 3, ¿cierto? Es un proceso, SNI 3 es porque ya es, eres un emérito en la investigación, ya has recibido muchos reconocimientos, pero es un proceso de formación a la investigación. Lo que cuenta aquí es que tú como investigador o tú como profesionista, de alguna forma te involucres en la investigación. Y en caso personal, a mí me ha ayudado mucho en mis clases, porque de alguna forma te mantiene leyendo autores nuevos, te mantiene conociendo las nuevas tendencias. Y entonces, tú, pues tu calidad como profesor, pues tiene más impacto en los muchachos, porque estás hablando de temas actuales. Y es una muy buena herramienta para mantener a los estudiantes con información reciente. Sí, justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué beneficios tiene para la universidad, para una sociedad el tener investigadores clasificados en el Sistema Nacional de Investigación? Ya mencionaste ahorita uno, que es que tus momentos que compartes o tus ejemplos que compartes con tus estudiantes, pues son actualizados, ¿no? No estás hablando de un ejemplo de hace 35 años o 40 años, sino que es algo que se acaba de publicar tal vez. Es algo que incluso algún compañero tuyo, investigador, acaba de estar promoviendo. Y eso, pues, le da frescura a la clase, ¿no? Me imagino que también para el estudiante ha de ser muy motivador saber que su maestro pues tiene esa distinción y que, como dices tú, ha pasado por un proceso en el que han sido varios años de estar realizando investigaciones, publicaciones y aportaciones para la ciencia. Para la sociedad, ¿cómo nos beneficia tener este tipo de investigadores? Mira, volviendo a esta pregunta, ok, aquí te voy a compartir una investigación que salió del salón de clases. Yo estaba enseñando la clase de planeación estratégica. Planeación estratégica, cuando tú la enseñas, pues te das cuenta que el estudiante no te pone atención cuando le estás hablando de que hay que crear una misión, una visión. Dice, no, maestra, eso ya no funciona. Entonces, lo que hice para probar que, pues, que no era, o sea, que es algo importante para los negocios, nos fuimos a las calles de Allende y con una encuesta sobre la planeación estratégica. Y los muchachos, solamente les pedí que fueran a 10 negocios, que fueran a 10 pequeñas y medianas empresas y preguntaran sobre la planeación estratégica. Déjame ver si por aquí tengo los ítems. Preguntamos si tenían misión, visión. Aquí está, por ejemplo, si había alguna filosofía, qué tipo de liderazgo, los objetivos, la comunicación. Preguntamos cosas sencillas, que uno, cuando lo estás enseñando en las clases, el alumno te dice, ay, maestra, eso todo el mundo lo sabe. Pero fue muy sorprendente al momento que analizamos toda esta información. Me voy a ir aquí a las conclusiones para que no tengamos que leer todo esto. donde nos dimos cuenta, aquí está, déjamelo, lo resalto, donde nos dimos cuenta que las pymes en Allende, Nuevo León, no tenían planeación estratégica. Los muchachos tuvieron que leer los cuestionarios porque se dieron cuenta que hasta cuando preguntaban qué es un objetivo, los dueños de las empresas no podían contestarles estas preguntas. Y son preguntas básicas. Y tenemos estadísticas en México, por ejemplo, que nos están diciendo que del 70% de las pymes que abren van a cerrar el primer año. Entonces, ¿a qué se debe esto? Entonces, aquí, con esta investigación, con estos resultados, yo les dije, muchachos, se debe a que estudiantes como ustedes no le toman, no toman, no le dan la importancia necesaria a lo que están viendo en clases. Y esto ayuda al estudiante a entender la realidad que existe en las empresas y, pues, los ayuda a ellos a verse como, oye, yo soy un activo valioso para mi empresa. Sí, claro, y también involucrarlos a ellos en estas investigaciones hace que ellos también se comprometan, no nada más con un proceso de enseñanza, aprendizaje o académico que están ahí viendo, sino también con una sociedad y a resolver un problema que está ahí y que incluso también es una inquietud para ellos, ¿no? A mí me gusta mucho involucrar a los estudiantes porque creo que cuando ellos están allí participando de la investigación se dan cuenta de lo difícil que es resolver problemas, que no es tan sencillo, y de lo importante y valioso que es prestar atención a tus tareas, estudiar, prepararte, porque si no, cuando te toca hacer a ti la entrega, como que batallas, ¿no? No sé si tienes algún otro proyecto o ejemplo de investigación que nos quieras o nos puedas compartir y si quieres, mientras lo vas buscando, les comento aquí a nuestra audiencia que nosotros tenemos en la Universidad de Montemorelos un fuerte compromiso con la investigación y en el plan diamante que le hemos denominado el plan de aprendizaje para todas las carreras y todos los programas académicos, el estudiante tiene que empezar a realizar investigaciones con la intención de generar artículos de divulgación científica, no nada más quedarnos allí en el proyecto en papel, sino comunicarlo y difundirlo hacia la sociedad, precisamente porque creemos que hemos sido dotados por Dios con esta curiosidad y este servicio de resolver problemas que le aquejan desde el punto de vista del encontrar la causa, el seguir un proceso y determinar los resultados para que después puedan ser aplicados. Actualmente conmigo, por ejemplo, están trabajando dos muchachas, estamos trabajando en un proyecto de empoderamiento económico y en otro proyecto de síndrome de desgaste y desempeño laboral y ellas están bien emocionadas viendo cómo un autor dice una cosa, otro autor dice otra cosa, o sea, ellas pensaban otra cosa y ahorita que estamos haciendo los instrumentos y viendo cómo los van a aplicar, no, esto está muy difícil, no me va a dar el tiempo, bueno, hay que reestructurar el plan. Entonces se vuelve algo muy rico en lugar de algo tenebroso o que causa miedo, ¿no? Así es. Mira, aquí tengo otro ejemplo que estoy compartiendo. Esta investigación la hice con una egresada de la Facultad de Negocios Internacionales con Verónica y esta investigación ganó un reconocimiento en una ponencia. Fueron 30 investigaciones reconocidas como mejores ponencias y esta ganó. Y es muy sencilla la investigación. Medimos la innovación que tienen las empresas pequeñas en Montemorelos. Es bien sencilla la investigación, simplemente queríamos saber cómo estaba la innovación en nuestro municipio y queríamos saber si existe alguna diferencia entre cómo la perciben los hombres o las mujeres por el tipo de negocio o a lo mejor el nivel de educación. Y encontramos que la innovación no tiene diferencia con este tipo de características, pero nos dimos cuenta que una de las cosas que se tenían que arreglar en Montemorelos es que teníamos que mejorar el servicio al cliente y también mejorar a lo mejor un poquito los productos. Es información que en todos lados te lo dicen cuando hagas un negocio, ten un buen servicio al cliente, ten un buen producto, pero cuando tú vas y le preguntas a la gente y te dice, oye, esto es importante, pues te da otra perspectiva. Realmente es importante y la gente me lo está pidiendo. No vienen aquí porque yo les esté dando un buen servicio. Vienen a lo mejor porque no hay otra. Y si se abriera otro negocio, se van a ir. Entonces, esto nos ayuda a ver estas necesidades que tenemos como empresas y cómo podemos seguir mejorando desde la pequeña empresa hasta las grandes empresas. Es decir, que incluso quienes tengan en este caso alguna organización pequeña, mediana o grande ahí en casa o nos están escuchando, ellos pudieran incluso levantar la mano y decir, oigan, yo quiero que hagan una investigación conmigo, contactarnos y entonces ayudarles a resolver un problema real con la ayuda de un docente calificado y un grupo de investigadores. Qué increíble que podamos hacer estas vinculaciones. Los invitamos, querida audiencia, para que puedan compartirnos estas necesidades y nuestros gustosos vamos a estar ahí porque en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas lo que queremos es llevar esta información disponible en el área de negocios para que ustedes la puedan practicar. Doctora Carla, ¿algo más que nos quieras compartir sobre esta oportunidad de investigar y aplicarlo en la vida cotidiana? Mi último, puede ser pensamiento es, tenemos que investigar. Hay un versículo en la Biblia que yo lo tengo muy grabado en la mente, es mi pueblo perece por falta de conocimiento. Toda decisión, todo lo que hacemos en la vida necesitamos investigar, necesitamos conocer, oye, me voy a casar, qué requisitos necesito, qué conlleva el casarme, oye, voy a ir a comprar un carro, cuáles son los planes que hay, qué financiamientos existen, oye, voy a cambiar de dieta, cuáles son las consecuencias de tener este tipo de alimentación. La investigación está en todo y si nosotros no buscamos información que nos ayude, nuestra calidad de vida no va a mejorar. Pues ahí está, querida audiencia, los invitamos y los animamos para que puedan realizar de la investigación un proceso cotidiano para tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Carla, te mandamos un abrazo. Estimados amigos, los invitamos para que no se aparten y la próxima semana nos volvamos a encontrar aquí con un tema mucho, muy interesante. Esto fue Aroma a Negocios. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.